Tú piensas que yo, me muero por ti Que desde que oíste la paso llorando sin fin Y crees que no, no puedo seguir Que estoy deprimido desde tu partida Muriendo por ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando, logrando sin fin Y tú estás imaginando que paso las noches en verano Llorando, muriendo por ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando sin fin Cuando recuerdo tu nombre, tus besos me río Me río de ti Gritemos por ella Y tú das que soy tan infeliz Y yo la paso bailando, cantando, logrando, logrando sin fin Y tú estás imaginando que paso las noches en verano Llorando, muriendo por ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando sin fin Cuando recuerdo tu nombre, tus besos me río Me río de ti Me río de ti Gritemos por ella Rebató Dios Muy bien Sabroso Y yo me río 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 Pero que al reglo, leo veis Abusador Abusadorcita madre Se los mandro Henry Y Raymembo Sin réplica Dios Y sigo sin saber nada ¡Ay, yo no se les una!